Si al volver a mi casa, ya le abré la puerta, alguien me esperara, que felicidad Si al volver a mi casa, alguien me abrazara, alguien me besara, que felicidad Hoy, si alguien me esperara, si alguien me nombrara, en esta soledad Hoy, si alguien me esperara, y me acariciara, haciéndome olvidar Si al volver a mi casa, ya le abré la puerta, alguien me esperara, que felicidad Si al volver a mi casa, alguien me abrazara, alguien me besara, que felicidad Hoy, si alguien me esperara, si alguien me nombrara, en esta soledad Hoy, si alguien me esperara, y me acariciara, haciéndome olvidar Hoy, si alguien me esperara, que felicidad Hoy, si alguien me esperara. Hoy, si alguien me esperara, si alguien me esperara, que felicidad